¡Nakamasuelis! 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 Ya estamos aquí, ya estamos en un suceso... ¡Y nadito! Siento un hype por internet que hacía tiempo que no sentía. Y eso me mola, porque mira que estos últimos capítulos han sido bastante fuertes en realidad. Han estado muy bien con revelaciones de Vegapunk, con el tema de Emeth el robot, con Bonnie, con... Ha habido muchas cosas y sin embargo, no he sentido como ningún tipo de hype por internet. Sin embargo, con este capítulo, gente que sigo en Twitter de confianza, que sé que no pone spoilers ni nada, lo han como flipado bastante. Y eso me genera mucho hype. Me he comido el título, es lo único que me he comido como spoiler, pues porque al final al abrir el capítulo es inevitable ver One Piece 1121... Pero bueno, ¡Nakamas! Creo que ha llegado el momento. Primero tenemos Portada de Shonen Jump. Cómo no, Portada de Shonen Jump, Luffy protagonista number one, evidentemente. Tenemos Color Spread, Sensualon. Color Spread cuanto menos Sensualon. Esto yo también lo he visto antes, lo he visto por Twitter. ¿Esto quiere decir algo? Que Nami sea tan gigante y todos los demás sean pequeños. No creo, ¿no? Que quiere decir nada. Que viene Elbaf, que Zoro es un aficionado al Fruit Ninja, Luffy como no comiendo helados. Qué raro, qué sorpresa. Y ahora sí, Goda-san, ¿cómo se llama este capítulo? Bueno, aquí abajo lo pone, el flujo de las eras. Ojo, ¿eh? El flujo de las eras. No suena mal. Y empezamos pues con el barco de los gigantes que está aquí. Que, perdón, creo que no sabemos cómo se llama el barco de los gigantes. Estaría bien saberlo. Sí que parece que ya está como zarpando el barco, ¿no? Vamos a ver, sus patas. La batalla está alcanzando el clímax. Nos dice aquí el narrador. Están cubiertas de veneno. No dejen que le toquen. No permitan que huyan. Disparen. Estos son los marines diciendo no permitan que huyan. Y Luffy, pues ya conocedor de nuestro querido Saturnino, advierte a todos que sus patas están cubiertas de veneno. Con lo que... No toquemos. Claro, recordemos en el anterior capítulo que Saturnino entró en el barco, ¿vale? Se puso encima del barco. Y aquí lo tenemos, mira, los gigantes protegiéndose de los ataques de Saturnino. ¡Guau! Estamos haciendo lo mejor que podemos. Sus ataques son muy fuertes. Y ojo, porque aquí, por esta mirada, parece como si fuera a hacer un hackei del rey o esto que revienta cabezas, ¿no? Incluso ahora intentas detenerla. ¡Maldito! ¡Gaku, Gaku! Mira, Bonnie, intentando volver a hacerse Nika, Bonika. Y Luffy la mira, ¿eh? La mira como observador, ¿no? Porque está como... O sea, el rostro es serio, pero no es un serio de enfadado, sino como un serio de analizador, digamos. Vale, Saturnino se dedica a mirar el cabrón, ¿eh? O sea, Saturnino solo mira. Vale, Luffy mete el puño, por cierto, con Haki, como vemos aquí. ¡Ah! Iba a por Nika. Iba a por Bonnie, perdón. Iba a por Bonnie. Luffy salva con este puño un ataque de Saturnino. Vale, le tenemos aquí... Hostia, esta perspectiva me da vibes de Kaido, tío. ¿Recordáis a Kaido? ¿Recordáis, no? Un villano altamente respetable. Bonnie. ¡Muy bien, Bonnie! Te lo dejaré a ti. ¿Qué? El puto Luffy. Es que Luffy con Momonosuke igual, tío. Es como que le deja toda la responsabilidad, en plan... Sácate las castañas del fuego, que así te vas a hacer fuerte. ¿Le va a dejar el marrón a Bonnie? No creo. Supervisará un poco. Vale, ojo, salimos. Seguimos saliendo. ¿Sigue hablando? El día en que se ha revelado todo lo que sucedió durante el siglo vacío... Y algunos por aquí locos gritan... ¡Tardo o temprano llegará! ¿Sira Hossi? ¡Uf! ¡Sira... ¡Oy! ¡Oy! ¡Sira Hossi y... 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 Y Bibi. Se dice que la causa de que los continentes se hundieran fue por las armas utilizadas por el hombre, lo que provocó tal catástrofe. Pero... ¡Armas! ¡Armas! ¡Armas probablemente ancestrales! ¡Y mira quién está aquí! Mientras lo dice... Poseidón... ¿Y quién? Y Bibi. Porque Bibi es un arma ancestral. ¡Hostia, Skypiea! ¡Hostia! La verdad es que esos artefactos todavía existen en nuestros días. ¿Por qué mientras dice eso nos enfocan Skypiea? En Skypiea habrá algo. Adivina tú, ¿eh? No obstante, la fatídica historia parecía obstinada en que desaparecieran todos los descendientes de razas extrañas. Y aquí nos enseñan a Kuma, a un Bucaner. ¿Eres de la tribu Bucaner? ¿Podría decirme cuál es la diferencia entre mi sangre y la de los humanos? ¿Os dais cuenta? O sea, hace alusión a razas extrañas y... Aparece aquí. Entonces, ¿por qué no hace alusión a armas ancestrales y nuestra Bibichuana aparece aquí? Que por cierto, sale guapísima, Bibi, aquí, ¿eh? Vamos a ver esto. Hace mucho tiempo, sobre el continente rojo, existía un reino de dioses. ¿Vale? Esto lo recordamos. Esto hace alusión a los Lunarian. ¡Opa! ¡Míralo! ¿Alguien de la tribu Lunarian? Si informamos al gobierno sobre esto, ganaríamos 100 millones de berries. Miren eso. Esa niña tiene tres ojos. Van buscando las razas, ¿eh? Es verdad que tres ojos hay dos... ¡Uno! Iba a decir dos contados en One Piece, pero es que ni eso. Hay uno. Está esta. Está Pudding. Y ya no hay más. ¿Y King es el único Lunarian, por lo menos actualmente, que conozcamos, más allá de los serafines? ¡Es Nika! Sí, soy yo. Si alguien tiene que acabar contigo, esa soy yo. Solo eres una mala imitación de ese mono. Vale, vale, vale. Me he rayado, me he rayado. Esto lo dice... Lo está diciendo Saturnino a Bonnie, que si alguien tiene que acabar con ella... Que es... ¡Ah, no, 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 no! Bonnie dice, si alguien tiene que acabar contigo, esa soy yo. Y Saturnino dice, solo eres una mala imitación de ese mono. Es como una especie de conversación, discusión. ¡Ni te atrevas, cabrón! Toma ya. Mete aquí ahí... Va despejando... Luffy es como un asistente, ¿no? Es como que Luffy va como asistiendo, salvando los ataques de Saturnino a Bonnie. Y Bonnie pues ya hará algo, digo yo. Mira cómo se ríe. Y Nika... Bueno, Bonnie. Bonnie Nika aquí está como enfadada. Está como... Como rayada, ¿no? ¡Hostia, bro! Vaya textaco se viene aquí. Vale, vamos a ver esto. Vale, estos son recuerdos. Tú solo puedes vivir y morir como un esclavo. Así lo ha decidido la historia. ¡Guau! Mira el pobre Kuma aquí. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi padre? ¿Le va a meter un hostillón de leyendas? Tú también hiciste su fría mamá. Y mira, mira aquí... Kizaru, pensativo. Así como lo hice contigo, también experimenté con tu madre. Es una blasfemia llamar dioses a gente como ustedes. Esto dice Bonnie. Bonnie, dile hola a mami. ¡Ay, qué duro, qué pobre! Pero Dios sí existe, vale. Y entiendo que hace alusión a Nika, ¿no? Él vendrá a salvarte. Los superhéroes existen. Deseaba tanto que viviésemos juntos los tres. Creía que si me quedaba sola moriría. Pero elegí vivir. Lo hice por ellos. Gracias por haber nacido. Muchas gracias, Bonnie. Qué bonito. Claro, esto lo ha visto Bonnie de mayor siendo un recuerdo, claro. Ha sido una bendición para nosotros. Qué bonito. Y mira, mira, mira. ¡Hola! ¡Ole, qué dibujaco, ¿no? ¡Caijo, no! No son más que molestos insectos. Saturnio, me caes muy mal. Eres muy pesado. O sea, insecto, insecto, insecto. Pero no haces absolutamente nada más que carrilear hostias. Pesado. Mira, Luffy... Oh, Luffy me flipa aquí, ¿eh? O sea, literalmente es como si Bonnie fuera como la prota en esta piñeta que va a meter el puño. Y Luffy es como si estuviera detrás en plan como deidad, literalmente, ¿eh? O sea, como si fuera como una especie de dios, literalmente, que le acompaña a Bonnie, ¿qué no? Y aquí, bueno, se viene un puncheto guapo de los dos, ¿eh? ¡Uh, Vegapack sigue hablando, eh! Si algo llegara a ocurrir, quiero que todos intenten ponerse a salvo. Suceda lo que suceda. ¡Míralos! Cesar, Clown y Yuge aquí discutiendo. Ya están discutiendo, madre mía. Creo en la sabiduría de la gente. Creo en la ciencia. ¡Es que es reventado, eh! Han pasado 25 años desde que murió Roger. ¡Ah, ya empezamos con las interferencias! Han transcurrido dos años desde la muerte de Shirohige. La caída de tales de leyendas solo indica el inicio de una nueva era. Pues sí. Y mira, Nika Punch. Puño de liberación de Nika. Y míralos, ¿eh? Luffy metiendo un gatoringo legendario. Y Bonnie haciendo algo así como un... Elephant gun, ¿no? Esto está fuerte, eh, Nakamas. Es que mira esto, tío. O sea, ¿cómo puede ser alguien tan...? Es que no son tan... No son... Tú le metes a hostias así a Caído. O cualquier personaje y no lo desintegras así de un puño. O sea, es como si fueran de cartón piedra, tío. O sea, como si fueran una... Una figura tamaño 1-1 de un monstruo raro. Ahora, evidentemente, pues se regenerará ahí fuera, ¿no? Pero igual si le meten semejante palizón, igual tarda un poco en regenerarse. Yo creo que son creaciones de Im. Cada día lo tengo más claro. Justo ahora dice Vegapunk, entiendo. Con este cuadradito suele ser Vegapunk el que habla, ¿vale? Existen personas que no pueden ser reprimidas aunque lo intenten. Pero es que mira... O sea, es que hay trozos de patas volando, tío. Y parece que van a caer... Parece que va a caer al agua, ¿eh? Si cae al agua y no pasa nada, ya tenemos la confirmación oficial de que no son usuarios de Akuma no Mi. Y por fin podré tener el placer de deciros a todos los que creéis que es Akuma no Mi. Os lo dije. Porque ya cuando se te presenta como el Gyuki y no como la Ushi Ushi no Mi modelo mitológico Gyuki. O alguna fumada rara así. Ya cuando no va por ahí ya dices... A ver, lo que decíamos. Existen personas que no pueden ser reprimidas aunque lo intenten. Aquí los gigantes cerebranos diciendo... Genial. Oye, pues no sé cómo será el percal en lo que resta de Arco. Pero de momento la situación parece bastante a favor de todos, ¿no? Queda que el... Oye, por cierto, ¿el Sani no ha caído? El Susan Sani lleva literalmente cayendo un capítulo entero. Bonnie llorando, que bonita es. ¡Ja, ja, ja, ja! Los mandamos a volar lejos, Bonnie. Si acabara aquí el capítulo le daría un 5,5 o un 6. Suena aprobado, pero no he sentido emoción, ni hype, ni nada especial. Pero ahora Madre Foca dice... Pepe Monster, nica, que ahora no vas a poder parar. Y el hype yo lo he sentido en Twitter. Así que algo habrá por aquí, digo yo. Ah, vale, aquí está el Sani. Vale, es que quiere decir, o sea, lleva un capítulo entero cayendo. ¡Mira eso! ¿No es ese tu barco? ¡El Sani go! Dice Luffy. Vale, verás. ¿Cómo se frena un barco así? ¡Ja, ja, ja! Ayúdenos a amenizar o de lo contrario... A amenizar. Ayúdenos a amenizar o de lo contrario podríamos morir. Ellos son quienes... Esto es Vegapunk, ¿vale? Ellos son quienes... Haciendo alusión seguramente a la nueva generación. Especialmente a Luffy y tal. Zoro está cayendo y Zoro... Fíjate. Está aquí como la chispita esta de aquí, que es como cuando tienes Haki de observación o cuando te enteras de que alguien viene o algo así. Y está agarrando la katana, ¿eh? Será Saturni... O sea, Venus Yuro. Supongo. Ellos son quienes están más cerca que nadie de la verdad. Odio estos... De hecho, es probable que Roger lo haya tenido todo planeado. Todo era un plan de Roger. Todo era un plan de Roger. Eso ya lo sabíamos, Nakama. Eso ya lo hemos comentado varias veces. Uy, esa frente... O sea, ¿tú ves esto? ¿Tú ves esto así? Y esto ya sabes que es de Roger, tío. O sea, este peinadete es Roger. Oéis un poco despeinado en su defecto. Vamos a ello, vamos a ello. Mi tesoro, si lo quieren, pueden tenerlo. Salgan a buscarlo. Deje todo lo que poseo en ese lugar. Esto no sé hasta qué punto es mentira o no. Porque claro, si literalmente dejó todo lo que posee... Eso quiere decir que dejó el barco en Laugh Tale también. Pero de ser así... Luego, ¿cómo vuelve? Bueno, igual la ballena... Igual alguna ballena le transporta. ¡Eh! Tenemos a Rayleigh. ¡Cuidado que tenemos a Rayleigh! ¡Raysan, te vas a resfriar! ¡Ay, mira qué maja! Aquí ahora mismo esta Shaki me ha recordado a... ¿Sabéis ahora la chica esta que se ha hecho viral en TikTok de... A Pablo hoy le apetecía una tortilla de patatas. Así que he decidido hacer la mejor tortilla de patatas del mundo. ¿Qué no? Ray, te vas a resfriar. Hoy Rayleigh quería encontrar a una persona con la que poner el mundo patas arriba. Así que he decidido salir al mar y hacerme el rey de los piratas. ¡Genial, Vegapunk! Al fin estás contando algo interesante, claro. Esta gente va por Roger. No obstante, no es seguro que aquel que desea Yoiboy encuentre eso. ¡Ojo! ¡Hachinosu! ¡Oh, Sanks! Vale, 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 vale. Me estoy poniendo ya nervioso. En Hachinosu se oye un... Todavía no regresa al Comodoro y los demás. No puedo esperar por ir a buscarlo. Vale, Kurohige. El Comodoro es Kurohige. Recordatorio, ¿vale? Escondite del... Bueno, escondite lo que es escondite. Del Yonko Kurohige, en la isla de los piratas. Hachinosu. Y vamos al barco del Yonko Akagami. El Red Force. ¿Ya has bebido demasiado? Okashira, cájate. No he bebido nada. Me encanta el Sanks, tío. Si es que yo si pudiera estar en una tripulación, yo estaría en la de Sanks. Se lo pasan tan bien. Iban tan chetaos por la vida. ¡Ojo! ¡Ojo! Escondite del Yonko Ubagi. Isla de Karaybari. Presidente Ubagi, no nos equivocamos con usted. Siempre acaba superando nuestras expectativas. ¿Por qué? Es increíble que sea una persona tan importante. Sus ambiciones no tienen límites. No sé qué ha pasado, pero... Bueno, no lo saben ni estos, pero espectacular. Y claro, estos dos diciendo, madre mía, el percal. Y ya está. Y a chuparla. ¡Ojo! Marines. Cuartel General de la Marina. Buen ruteo este, ¿eh? No revelan muchas cosas, pero bueno. No debemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que encontrarlo primero. ¿A qué se refieren? Al One Piece. Si nos ponemos a buscarlo, ¿quién protegerá a los civiles? Dejen de decir tonterías. Ya no hay forma de que esto sea detenido. Vegapunk marcándose la del speaker motivador, ¿eh? Esto es Ed Head. Esto del fondo es Ed Head, ¿vale? Aquí el que lo encuentre, tendrá el destino del mundo en sus manos. Entiendo que hace alusión al One Piece. O a las armas ancestrales. Todos están hablando del One Piece. Tendrá el destino del mundo en sus manos aquel que encuentre el One Piece. ¿Tú crees, eh? Es que si es esto así, sería un manga, tío. Puede ser un manga. Puede ser la historia de Nika del Joy Boy original. Déjale seguir. ¡Panelón! ¡Panelón, bro! ¡Panelón este! Y parece que abajo hay más, ¿eh? Y yo creo que con eso ya va a acabar el capítulo. Eso dependerá de quién sea el que consiga el One Piece. Y hay algo más abajo, ¿eh? ¿Qué coño es este? ¿Quién coño es este pibe? Tío de la calavera. O sea, el tío de la... El tío de... No hay capítulo. No hay capítulo en la próxima. Vale. ¡Qué bueno! ¡Qué puto crack oda! ¡Qué puto crack oda! Porque al igual que yo he pensado el primero. Muchos de vosotros habréis pensado... Puede ser que sea Figar Langarling. Y te lo ponen aquí. Te han puesto aquí a Figar Langarling para que deduzcas que este no es Figar Langarling. ¿Y este quién coño es? Será el de la... Será el pavo de la quemadura, ¿eh? Será el pavo de la quemadura, ¿eh? Aokiji está aquí porque es The Sword. Porque sale aparte de Kurohige. Ya, pero bueno, también sale aquí Sabo y aquí Ace. O sea, Ace Dragon. Y aquí sale Akainu y aquí sale Kobi. Saldrían como dos marines actuales. Uno retirado. Todo esto... Es que esto no es gente que esté a la búsqueda del One Piece. Pero a mí me encantaría esa opción, esa posibilidad que comenta aquí un marine. Que no sé si será un marine importante o no. Pero esto de no debemos quedarnos de brazos cruzados, ¿tenemos que encontrarlo primero? Vaya panel final. ¿Y cómo? Es que puto Oda, tío. ¿Cómo sabe jugar con nosotros, eh? Va a ser un 6, 75, un 7, un 7 tal vez. ¿Un 7? No es un capítulo tan loco, eh. Lea el texto de abajo a la izquierda. Hostia, los más grandes competirán por alcanzar la supremacía. No había leído esto de aquí. Bien visto, bien visto. Muchísimas gracias a los Nakamas de YouTube que estéis viendo esto. Muchísimas gracias a los de Twitch que os veis también. Muchas gracias Nakamasolis por haber estado aquí. Un besazo. Chao, chao.